En este momento lo que me parece, pensaba que me parece muy importante es como dar lugar, habilitarse a lo novedoso. En ese sentido yo laburo como psicóloga y bueno, la práctica clínica es una artesanía, está viva todo el tiempo en la medida en que sostenerse presente en ese encuentro implica estar comunicado también con lo vital. Y bueno, este es un momento en donde inevitablemente hubo que ponerse a pensar de manera creativa cómo acompañar un proceso de tanto dolor y de tanta extrañeza respecto del mundo. Así que, bueno, en mi experiencia de vida fue muy transformador también a nivel personal y en mi oficio de psicóloga también. Y me sigo preguntando muchas cosas en relación a cómo repensar el encuadre, a cuáles son las prioridades en este momento, a qué es lo que nos comunica con lo vital. Bueno, eso. Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Emiliano Samar y agradezco esta oportunidad de compartir alguna reflexión sabiendo que se entramará con otras voces y eso ya es un regalo inmenso. Un regalo inmenso en este contexto tan particular donde somos un poco extranjeros en nuestros propios territorios, donde vamos migrando nuestras maneras de pensar, nuestras maneras de comprender, de vivenciar este presente tan particular en el que estamos. Y considerando las características de este momento que vivimos, se me hace presente esa imagen tan maravillosa de la Chiqui González, Rosarina ella, que dice que no se trata tanto de saltar, de ser el que salta, como de ser el salto, ¿no? Y esa imagen maravillosa para mí siempre trae consigo a los otros y a las otras, porque ser el salto es de la mano de esos y de esas con quienes convivimos, con las vecinas, los vecinos, los compañeros, las compañeras, nuestros estudiantes, nuestros docentes, esa posibilidad de saltar siendo el salto, sabiendo que la trama con las otras y los otros es esa red. Y creo que es algo de lo que ha sostenido este tiempo mi práctica docente, mi práctica de trabajador, de laburante de la cultura, como actor, como escritor, como director de teatro, como profe, la presencia de esas otras y esos otros que ha otorgado sentido en un momento donde el afuera entró a casa, donde el propio hogar se ha fusionado en pantallas de Zoom para traducirse y volverse salas de ensayo, espacio de teatro, aula de clase, pizarrón. ¿Qué otra posibilidad más que la aventura en ese ser el salto de aceptar algo de lo novedoso y abrazarnos en este momento donde además de cuidarnos tenemos que aventurarnos a algo que será diferente? Y en ese ir construyéndolo, acá estamos, como hoy, compartiendo nuestras miradas y nuestras voces. Muchas, muchas gracias, abrazo inmenso y acá estoy, escuchándoles.